Tierra Viva Aprobación No consigo otra forma de alcanzar el cielo si no es con los pies Bien puesto sobre la tierra Tierra Viva Aclaración Hijo, todo esto también es el planeta Tierra Y solo llueve desde lo alto del cielo hasta su propio suelo Tierra Viva Tierra Viva Tierra Viva Tierra Viva Proclamación Punto de partida del origen de mis orígenes De todo lo que somos De todo lo que percibimos aquí Y también de lo que no Tierra Viva Resignación Pasarán más tiempo alimentándola Que alimentándose de ella Y descansando en ella Más que caminándola Más que caminando Tierra Viva Tierra Viva Tierra Viva El agua que bebes La comida que te alimenta Y hasta tu hogar se mecen atunados en sus brazos Tierra Viva Camino Camino Ni el hombre parado en la cima del pico más alto del mundo Podrá ver todo el planeta Porque a la Tierra Solo se la conoce en cada paso Tierra Viva Tierra Viva Llamar Tierra Viva Tierra Viva Más que se la conoce en la tierra Y así es lo que no se sentía Tierra Viva